Hola, soy Luis Cardoso. Hoy vamos a ver los artículos definidos, la, el, las, los, y la correspondencia con los adjetivos masculino, femenino, singular, plural. Veamos. ¿Qué es? Es una taza. Es una taza. Es una taza. ¿De qué color es la taza? La taza es blanca. ¿Verdad? La taza es blanca. La taza es blanca. Bien. Ahora, ¿qué son? Son dos tazas. Dos tazas. ¿Verdad? Son dos tazas. ¿De qué color son las tazas? Las tazas son blancas, plural. Las tazas son blancas. Ahora veamos el masculino. Masculino. ¿Qué es? Es un libro. Es un libro. ¿De qué color es el libro? El libro es rojo. El libro es rojo. Masculino, singular. El libro es rojo. Ah, pero aquí hay otro libro. ¿Qué son? Son dos libros. Son dos libros. ¿De qué color son los libros? Los libros son rojos. Los libros. Los libros son rojos. ¿Ven? Los libros son rojos. La, el, las, los. Blanca, blancas. Rojo, rojos. Bien. Es todo. Gracias.